Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá y tal como les habíamos anunciado, que está aquí tempranito con nosotros, al pie del cañón, ¿verdad, don Antonio? Sí, sí, sí. Don Antonio Isa Conde, emprendedor, empresario de toda la vida, patriota también, de toda la vida, indudablemente. Y hoy ministro del Ministerio de Energía y Minas, ya lo iba a alargar para el Ministerio de Industria, pero bueno, es que usted es un hombre de la industria también. Debiera ser del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos. Pues bien, Energía y Minas, esa es la agenda, una agenda estratégica de cualquier país, no solo del nuestro, de cualquiera. Energía y Minas, de eso vamos a hablar ahora mismo con don Antonio Isa Conde. Don Antonio, una pregunta fácil sería, ¿cuál es el estado de precisamente la República Dominicana, cuál es la situación al día de hoy, en una agenda tan importante como esta, la de energía y la de las minas? Sí, sí. Sería una pregunta talla única, porque ahí cabe todo. Hoy es un día muy importante para nosotros en materia de hidrocarburos. Hoy se están abriendo los sobres, o se abrirán los sobres, para la licitación de la empresa que nos acompañará en el proceso donde vamos a licitar, realmente es a subgastar, dos bloques en tierra para petróleo y dos bloques en mar para gas. Uno de ellos podría también contener petróleo. La gente que me está oyendo quizá no sabe de qué estamos hablando, pero la realidad es que nosotros desde hace más de dos años hemos estado estudiando las posibilidades de que en el país haya petróleo y gas. Pero eso no lo estamos haciendo bajo anuncio, con criterios para crear falsas expectativas. No hemos cuidado mucho, sino que lo hemos desarrollado de una manera científica. En el país no había nada, nada de investigación en ese sentido, aunque se habían hecho muchas sísmicas, pero esas sísmicas el Estado no contaba con ellas. Comenzamos a recuperarlas y en un proceso de año y medio, logramos reunir 21.500 kilómetros de línea sísmica, que es la clave para determinar la geología de cualquier país y las posibilidades de que se encuentren en el subsuelo petróleo y gas, como en este caso. Estoy simplificando para que me entiendan. Eso fue un trabajo enorme porque sabíamos que se habían hecho investigación, sabíamos que existían planos y cintas con informaciones, pero nadie sabía dónde estaban. El Estado no disponía de ellas. No disponía de ellas, no obstante haber dado los permisos para que se hicieran, con el compromiso de que le entregaran. Pero, para no alargar la historia, logramos conseguir 21.500 kilómetros de línea sísmica en total en un proceso. Eso hubiera representado para el Estado un costo de 145 millones de dólares. Y todas esas informaciones se digitalizaron. Se había ya contratado una empresa para hacer eso y para interpretar Slomberg, que es una de las mejores del mundo en esta materia. y usando tecnología de punta, investigando no solamente esa sísmica, interpretándola, sino las emanaciones que había en el país, las perforaciones que se habían hecho en el pasado, nos presentó un estudio a donde decían bien claro que en el país había seis bloques de interés para la exploración de hidrocarburos, que indudablemente en esos seis bloques existía un sistema de hidrocarburos, o sea, de petróleo o de gas. Lo que no se sabía eran comercialmente explotables. ¿Por qué? Porque incluso en un sitio donde hayan emanaciones, es posible que ese petróleo que ahí existe, que indudablemente el sistema existe, no se esté acumulando porque no hay una roca que selle las cavernas, para ponerlo en el lenguaje sencillo. Los repósitos. Entonces, una emanación puede ser una buena noticia como una mala noticia. Es como las filtraciones de las casas. Tú ves una filtración y es posible que no esté ahí el... por donde se esté escapando el agua, sino en otro sitio. Entonces, con todas esas informaciones descubrimos cosas interesantes. Una de ellas, yo siempre la digo en los programas, porque nos llamó mucho la atención, porque uno, ellos no presentan incluso el diagrama de cómo está el sistema abajo, porque es una interpretación total de lo que hay debajo de la tierra. Y cuando vemos, por ejemplo, lo que se hizo en Charco Largo, ¿tú te acuerdas que fue? Un fiasco largo. Un fiasco largo. Nos encontramos que Charco Largo se quedó corto. Incluso los especialistas nos dijeron, pero esta gente creían que era buscando agua, aquí estaban. Había que perforar más allá. Entonces nos hicieron la recomendación de en cada uno de esos seis bloques, qué debíamos hacer en cada caso. Entonces decidimos que habían cuatro que eran atractivos, dos en tierra, como usted decía, y dos en mar, que debíamos comenzar ya a prepararnos para la licitación. Antes de eso, como aquí en el país no existía ninguna normativa en hidrocarburos, era muy deficiente la ley. Hicimos un reglamento para la exploración y explotación de hidrocarburos que emitió por decreto el Poder Ejecutivo, o sea, teníamos la base legal, teníamos las informaciones técnicas valiosas que habíamos subido en la red y puesto a disposición de todas las empresas mundiales especializadas en el área y de las academias. Con esas informaciones y viendo la reacción del público, comenzamos a trabajar en lo que se diría el modelo económico, el modelo financiero con que haríamos una posible licitación de esos bloques. Ese modelo que lo trabajamos con la Dirección de Impuestos Internos, con Hacienda, con todos los organismos de aquí, también fuimos sometidos con la colaboración de algunos organismos internacionales a un benchmarking. Tocaron las puertas de las principales empresas, de las principales organizaciones internacionales especializadas en eso. no hicieron recomendaciones que acogimos y tenemos un modelo financiero aceptado por los principales actores internacionales. Con eso no permitió hacer los modelos de contrato, con que haríamos las licitaciones, para llamarlas de alguna manera, pero realmente es una subasta. Nosotros tenemos ese modelo de contrato, tenemos los términos de referencia también hechos. Ya como te dije, hoy se abren los sobres para la empresa que nos debe de acompañar porque son empresas especializadas en este tipo de cosas, que tienen contactos internacionales, que tocan puertas, que dan la información, que hacen un trabajo además de mercadeo. Entonces, con eso, esos contratos, lo que van a hacerse es una subasta. Son contratos que los modelos de contrato, ya también lo hemos aprobado con todas las instituciones que tienen que ver con eso. Pero en definitiva, son contratos de Estado que el presidente de ese modelo también lo tendría que aprobar antes de su gastar. ¿Cuántas empresas están...? Hay mucho interés, ¿no? Hay mucho interés, realmente. Y de empresas es importante. Yo les voy a contar algunas anécdotas. Entonces, ya ese modelo está en las páginas web porque incluso lo sometimos a un proceso de consulta, no solamente para los interesados, sino para cualquier ciudadano o ciudadana que se interese en el tema y pueda hacer sugerencia. Hablamos de transparencia total. Sí, lo sometimos durante un mes. Entonces, ese contrato ya con todo lo que exprese el modelo económico es un modelo económico basado en producción compartida. Los yacimientos son del Estado. El Estado lo comparte con aquel que lo va a explorar y luego explotar. A donde el Estado se garantiza un ingreso mucho más del 50%, que puede subir bastante en función de los precios del petróleo o del gas. Entonces, ese modelo que ya tenemos, lo tenemos hecho con números, lo presentamos a una subasta como si fuera de un cuadro. Sí, sí. Una subasta, mire. ¿Quién ofrece más? Fulano ofrece más. Entonces, esa empresa, decimos, esta empresa está ofertando tanto. Lo subimos en una página, lo enseñamos a todo el mundo y le decimos quién ofrece más. Entonces, habrá dos meses para mejorar las ofertas, incluso del propio que hizo la primera, de la persona, de la... La empresa. La empresa que hizo la primera. Y al último subastador será el socio de la República Dominicana. Es un proceso eminentemente transparente, fundamentado en bases científicas y, sobre todo, en un modelo económico que favorece los intereses del Estado, los intereses del país. Ese proceso que ya ha comenzado, hoy entramos a la última etapa, con la apertura de estos sobres. Queda claro que quien, o la empresa que salga beneficiaria de esta parte, porque esta parte es la perforación para determinar, todavía es exploratoria, ¿no? No, es lo de exploración primero y explotación porque... Esa expresaría las dos... Hay que hacer más sísmica, en algunos casos, para ir cerrando el lugar a donde se entiende que puede estarse acumulando el petróleo o el gas. Y, entonces, hacer perforaciones que ya hemos definido, más o menos, a qué profundidad y si hay que hacer más. La diferencia con lo que se hacía antes y lo que se hace ahora es que antes tú perforabas ciegas. Ahora tú tienes más informaciones, informaciones satelitales, de la propia experiencia de las antiguas perforaciones, de las emanaciones, de esas sísmicas que han sido valiosísimas. Pero, además, cuando entras el taladro, y ese taladro no es un taladro que va a ver si hay petróleo o gas, sino que tiene una serie de mecanismos que te permiten obtener informaciones nuevas. De manera que, aunque se vaya en blanco, ya va a tener informaciones valiosísimas que te permiten hacer otra perforación en un sitio más apropiado. Antes era inventando que se hacía eso. En fin, las posibilidades son buenísimas, aunque, como usted decía, no nos gusta crear falsas expectativas. Lo que yo digo, bueno, vamos a decir, tenemos la base, una base científica, una base seria. O sea, podemos estar esperanzados de que los resultados van a ser buenos. Y, sobre todo, tenemos una normativa y unas bases legales que nos permiten estar satisfechos con lo que puede sacar el país de ahí. Entonces, bueno, yo creo que de ese proceso debemos estar atentos todos los dominicanos y dominicanas. y, ojalá, ojalá, que ve el resultado que esperamos. Estamos muy confiados. Don Antonio, en un momento en que la humanidad está mirando hacia otras fuentes de energía, hacia otros surtidores, que la humanidad está pensando en energía fotovoltaica, la humanidad está pensando en energía eólica, la humanidad está pensando en biomasa, está pensando en otras fuentes más allá de los hidrocarburos, precisamente porque los hidrocarburos han traído como consecuencia todo este problema del calentamiento global, fundamentalmente. conviene que la República Dominicana esté inmersa en un trabajo como este de prospección de hidrocarburos. Sí, porque acuérdate que una de las cosas que más esperanza tenemos, que son las perforaciones que se van a hacer en mar, es para el gas natural. El gas natural es una de las fuentes de energía más sana, menos contaminante. Y eso no significa que el país esté abandonando las renovables al revés. Estamos haciendo un esfuerzo ahora de fomento de las renovables, pero organizadamente. Porque aunque aquí hemos visto inauguraciones, hemos visto cosas importantes que se están haciendo en renovables, que han contribuido a mejorar la matriz. La matriz de la República Dominicana es la más diversificada de todas. La incorporación del gas natural a la producción de energía eléctrica ha sido clave. El mismo carbón que estamos incorporando en Punta Catalina, que es una planta de una tecnología más avanzada, menos contaminante, pero llamada a sustituir otra mucho más contaminante. O sea que ahí estamos ganando en esas sustituciones. Pero el esfuerzo principal del Estado desde un principio no ha sido carbón. Eso era lo que había que hacer en el momento que había que hacerlo, y el Estado lo hizo. El esfuerzo va a gas natural y a renovable. Ese es el esfuerzo del gobierno. Entonces, pero en renovables estaban creciendo sin orden. También. Sin orden. Y eso puede ser peligroso. Puede ser que una cosa tan buena como esa se convierta en malo. Te voy a explicar por qué. Esto quizá la gente, los especialistas lo pueden entender, pero si no, la persona que no muy versada en esto quizás no. Fíjate, hay energías que no son renovables, por ejemplo, que no son gestionables. O sea, tú no puedes saber cuándo hay sol o cuándo hay viento. Entonces, el sistema eléctrico es un sistema que tiene que tener determinado equilibrio y equilibra en sus redes. Aquí tenemos muchos problemas todavía. Estamos mejorando las redes, pero todavía tenemos problemas. Cada día se hace un esfuerzo mayor para mejorar esto, como en otras cosas en el sector eléctrico. Pero cualquier desequilibrio no tumbe el sistema. O sea, que si eso se sigue desarrollando anárquicamente, podemos poner en peligro al sistema, porque se acumula en un punto mucha energía de un tipo que cuando se cae, porque no hay sol o porque no hay viento, no tumba, no puede tumbar el sistema. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Y eso lo hemos anunciado últimamente con mucha propiedad. El Estado necesita saber hacer un plan sobre la base de qué quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere, y licitarlo. Porque el otro problema que hemos tenido es que se daban los PPA a grado, a grado, con muchísimos inconvenientes. Todo eso lo estamos superando para tener ese sector bien organizado. Pero no lo está haciendo solo el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión de Energía, la CDE, sino que vienen todos los actores, principalmente la ETE. O sea, la empresa de transmisión juega un papel clave en esto y la superintendencia. Entonces, hemos hecho una comisión multisectorial con esas instituciones para desarrollar un plan y un protocolo para cómo manejar estos temas. Mientras tanto, no se van a dar ningún PPA de grado a grado. ¿Qué son los PPA? Los contratos de compra y venta de energía que da la CDE para garantizarle a una empresa que se establezca y que le van a comprar su energía. Si no, tiene que ir al mercado expuesto. O sea, al mercado libre, a venderla. A veces está bien el mercado, a veces mal. En fin, tenemos que licitarlo, todo eso. Pero lo más importante es que se entienda que lo que ocurra ahí va a ser en función de ese plan que te estoy hablando. O sea, que no es simplemente que va a licitar cualquier cosa, sino algo que está definido en función de lo que quiere el Estado en el corto, mediano y largo plazo en esa materia. Entonces, pero por demás, eso es para las empresas nuevas, pero hay algunas empresas que ya tienen a la concesión, que están en grado diferente en el camino del desarrollo de las renovables. Entonces, en función de la situación de cada una de ellas, se hará un protocolo especial para ver el tratamiento que se le va a dar, de manera que se respeten los derechos adquiridos, etcétera, pero que se hagan las cosas también de manera organizada. Que el que no tiene la cosa como por el librito, bueno, ese sabe que no va a poder funcionar. El que lo tiene por el librito, veremos qué tratamiento se le hace. En fin, aquí se está trabajando arduamente al punto de que el gobierno está prácticamente cumpliendo todos los compromisos del pacto eléctrico sin haberse firmado el pacto. Y eso lo ha estado haciendo incluso antes de haber concluido los trabajos del pacto, porque en la medida que se iba discutiendo, el Estado iba haciendo su trabajo. Y eso es una noticia importante para todos aquellos y aquellas que nos bajamos tres años trabajando para decirles que aunque el pacto no se haya firmado, el gobierno que tiene el 95% de su compromiso está trabajando arduamente para cumplirlo, porque de ahí depende el futuro del sector eléctrico, un futuro en que esperamos contar, y eso se está logrando cada día, un sector mucho más eficiente, mucho más competitivo, y a precios razonables. Y ya que usted lo trae a colación, ¿qué es lo que pasa con el pacto eléctrico que no lo hemos firmado? Esa es la pregunta del millón. Estoy tirando uno, pero... La firma se paró, porque el pacto se terminó, y cuando hay un pacto de esa naturaleza, que debo decir que consenso no es unanimidad, porque los disensos que tuvimos fueron de muy pocas organizaciones, la mayor parte de la propuesta se aprobaron, hay los sectores más importantes, los actores más importantes se comprometieron y todavía están levantando la bandera del pacto, el propio Estado asumió su compromiso, cosa que a muchos sorprendió, porque asumió la mayoría de los compromisos. Pero había un detalle de quienes no se comprometieron, los partidos políticos. Porque sucede, y esto lo voy a hablar con claridad, aunque me duela, aquí el sistema político es cavernícola. No entiende que por arriba de los intereses individuales y de la politiquería están los intereses nacionales y que las políticas públicas hay que continuarlas. La Estrategia Nacional de Desarrollo fue un paso importantísimo para definir un proyecto país que nos dijera hacia dónde vamos a caminar hacia el año 30 y el pacto es parte de ese compromiso, de esa estrategia. Es un pacto al 2030. O sea, aquí no podemos pensar en este gobierno, le faltan dos años. Es más, este gobierno es que va a cargar con la peor parte. Va a pagar la mayor parte de la cuenta en beneficio de los gobiernos que le sucederán. sean del mismo partido, sean de la oposición. Y un partido que crea que puede llegar al poder, lo que más le interesaría es que le dejen la casa, si no limpias, más limpias. Organizada, claro. Y el pacto lo que tiende a eso. Lo más lógico es que esos partidos asumieran la bandera del pacto porque y se comprometieran que los gobiernos que ellos dirigirían si le tocara se continuaría esa política. Eso no significa que cada uno tome el camino para llegar a ese punto que crea más conveniente. Es una avenida, tú puedes tomar la vía que sea, pero tú vas ahí y tú te comprometes a ir ahí. Y lo que más puede decir es más, yo voy a hacer más que eso. Claro. Que es lo que está tratando también. Y que es lo que espera la gente, que es lo que espera del pueblo. Entonces, se ha hecho un esfuerzo, Monseñor, está haciendo un esfuerzo todavía en ese sentido porque es una situación difícil para el presidente Medina. Voy a asumir compromiso a nombre del Estado cuando los que podrían llegar al poder en cualquier momento, si podrían, es una posibilidad. Por eso es que están haciendo oposición. No se quieren comprometer. Bueno, yo voy a hacer mi parte y vamos a ver si entienden que tenemos que seguir adelante como país, poner las cosas del país por encima de todo porque, y que se entienda que el pacto no es del presidente Medina ni de este gobierno. El pacto es de todos los actores que ahí se comprometieron. ese es un compromiso país, un compromiso que asumimos con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero desafortunadamente, incluso en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, todavía una parte de nuestra clase política no lo ha asumido y no ha entendido el significado que tiene eso a nivel de que las políticas públicas continúen, no importa quién esté en el poder en un momento dado. Un país que no tiene la capacidad de continuar las políticas públicas es un país que estará siempre rezagado en función del desarrollo. Y en esa Estrategia lo que hablamos de desarrollo sostenible, de desarrollo fundamentado en el bienestar de la gente y para la gente, asumir esa Estrategia no es solamente un compromiso de los partidos políticos sino de la sociedad dominicana que tienen que entender lo que eso significa y tienen que con su acción obligar a los políticos a que entiendan que ese es un proyecto nación y que ese proyecto hay que llevarlo a su final en los mejores términos. Lo que usted hace es una denuncia grave. No es una denuncia, es una... Es una advertencia, Estoy manifestando abiertamente una preocupación porque cuando uno ve un país que está creciendo y ha crecido como crece esto y que todavía tiene los niveles de miseria y de inequidad que tenemos aunque eso ha mejorado en este gobierno sustancialmente pero no suficiente porque esos son procesos que llevan años, son procesos que implican compromisos, transformaciones del modelo de producción, del modelo económico, del modelo financiero que exige sacrificio de algunos o obligaciones de algunos porque toda transformación, toda reforma tiene un precio, no hay almuerzo gratis y hay precios que se tienen que pagar o exigir y aquí como país y esto sí es una denuncia, estamos, los funcionarios creemos o aspiramos a hacer una monedita de oro que todos nos quieran, no, los funcionarios tenemos que asumir nuestras responsabilidades al costo que sea en función de los intereses del país, del futuro del país, no nos podemos conformar con estar arando en la superficie desde que el momento que viene un inconveniente o a un sector que afectamos sus intereses, sacamos el arado, dejamos la piel y seguimos en la superficie con las cosas bonitas, con las cosas hermosas, que por cierto, este es uno de los gobiernos que ha hecho más cosas hermosas, cosas que se pueden exhibir. Bueno, hasta aquí, hasta aquí en el Canal 4 en el Radio Televisión Dominicana se puede exhibir, se puede exhibir la novedad, sí señor. de todas maneras insisto en el punto porque lo que usted dice es que realmente estamos en el riesgo de que unas políticas públicas que debían continuarse, venga quien venga y pase lo que pase, todavía, todavía podrían ser detenidas, desviadas, etcétera, 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 y eso es serio. Aquí es peor, hay una tradición que por cierto también se ha roto bastante en este gobierno, hay una tradición de que un cambio no de un ministro, no de un presidente, de un director cambia la política de una institución y todo lo que hizo el otro es malo, eso no es así. Te digo que aquí ha cambiado por una cosa, este, los gobiernos del presidente de Medellín han sido los gobiernos que más, más cumplidores con su compromiso. si tú te pones a analizar todos los compromisos que hizo el presidente en su primer gobierno y en su segundo gobierno y el grado de ejecución que tiene, tú dices, óyeme, eso no se puede ocultar. Ahora, para mí hay algo que en la primera campaña el presidente enalbóloque, yo lo asumí no como un eslogan de campaña y yo creo que como yo muchos lo han hecho, sino como un compromiso, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Para mí eso no es un eslogan, eso es un compromiso que debemos asumir. Es un programa de trabajo. Entonces, el presidente ha instalado el sistema de meta que entonces nos da seguimiento al cumplimiento de sus compromisos cada dos meses, cada tres meses, pero nosotros tenemos cada día los funcionarios estar vigilando de que las metas presidenciales se vayan cumpliendo a pie juntillas y eso es una garantía también de que las políticas públicas, las metas presidenciales se vayan cumpliendo porque se sabe que hay uno que está vigilando y que lo hace. Hoy mismo estamos convocados. No, no, estamos convocados ya. para la próxima. Óyeme, y a veces se ve feo cuando uno saca mala nota, pero eso es importante. Esas son cosas que le dan calidad a las ejecutorias de cualquier gobierno y esas son cosas que debemos aplaudir, aunque no importa que estemos en la oposición, porque son cosas que cambian la esencia de lo que son las tradiciones malignas de los gobiernos de este país, la falta de institucionalidad, porque aquí hay dos cosas para mí fundamentales. Las debilidades institucionales, incluyendo la de los partidos políticos, hasta de las propias ONG, debilidades institucionales que tú te quedas asombrado. Por ejemplo, para mí, que fui uno de los que combatió por el fuero y la reforma universitaria. Cuando yo veo la universidad me da pena, me da pena que en unas elecciones de un rector de la universidad intervengan en los partidos políticos. Para mí eso es el colmo de la irrecionalidad y del irrespeto a una academia. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que procurar institucionalizar el país y debemos comenzar por las academias, por las escuelas, por el gobierno. Aquí también hay, todavía quedan, porque como te decía, no todo está en un lecho de rosa. Hay muchas cosas que no se pueden ocultar. Cosas hermosísimas. Cosas que incluso decían que era imposible. Era imposible negociar con la Barri Gold. Era imposible lograr el programa de alfabetización. Era imposible el 4%. Bueno, del 911 ni te digo. Eso no estaba ni en la vida. Sigo señalando las cosas que eran imposibles. Eso es un sueño. Eso va a durar dos días. Y están ahí funcionando, creciendo, haciendo sus aportes. Pero hay todavía debilidades que tenemos que superar, que necesariamente tenemos que mejorar para que las demás funcionen. Por ejemplo, en el caso de la corrupción y de la transparencia. Yo no conozco un gobierno en América Latina que haya tomado tantas medidas, tantas decisiones importantes para ser más transparente la administración pública. Óyeme, pero con el régimen de consecuencias hemos sacado mala nota, eso hay que superarlo. Punto. Porque eso va a hacer que todas esas medidas den sus resultados. E incluso, yo voy más allá, yo creo que muchas medidas para ser más transparentes que se han puesto para que los bandidos no metan la mano, no la pata a la mano, lo que han complicado la administración pública. Si hubiera existido un régimen de consecuencias fuertes, tú tiras las normas, no complicas los procedimientos, tiras las normas y el que falla va. Consecuencias. Crear un régimen de consecuencias va a ayudar a simplificar los procesos de la administración pública que hoy están muy complicados casualmente para evitar que se sigan haciendo los latrocinios que se cometen. Y lo peor es que los vangamundos siempre buscan la vuelta para salirse con la suya. Entonces, son cosas que debemos, que yo creo que son importantes corregir porque eso produciría un efecto multiplicador importante para todas las cosas buenas que estamos haciendo y harían los caminos mucho más expeditos, nos facilitarían las cosas a todos aquellos que queremos hacerlas bien. nos acercamos rápidamente al 16 de agosto, va a cumplir el gobierno del presidente Medina seis años y usted pues se acerca también al 16 de agosto como administración aunque con menor tiempo en el ministerio. ¿Qué es lo que hay que presentarle? Es un nuevo ministerio, claro. Mira, yo soy de lo que leo los estados financieros de abajo para arriba, a mí no me vengan, yo vendí tanto, y cuáles son los resultados en términos, entonces yo leo los estados por abajo y lo que primero te puedo decir, que el gobierno está en azul, que en términos generales se han hecho tantas cosas que incluso si tú te pones a revisar son varias páginas de logros institucionales de cosas que como tú decías no se pueden ocultar en todas las áreas pero también tenemos una serie de debilidades que tenemos el compromiso de superar. Entonces yo en el ministerio no voy a estar satisfecho nunca cuando salga de ahí porque cada día nosotros tenemos que asumir un reto para hacer las cosas mejor. El dinero está en mejorar las cosas que estamos haciendo bien en primer lugar y después corregir las malas. Las malas se corrían más fáciles. Lo que es difícil es mejorar lo bueno. El kaizen que le llaman los japoneses. Mejoría continua. Entonces nosotros somos un organismo eminente más regulador que otra cosa. Entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de transformar de hacer reformas profundas estructurales en el campo de la energía y de las minas. Estamos tratando de superar las limitaciones de la ley 146 que rige la minería que tiene digo de una que tiene además 46 años 47 años que se creó o se promulgó en una época que el dólar y el peso valían lo mismo y que los impuestos sobre la renta eran de 40 y pico por ciento. La realidad dominicana se ha transformado cuando tú pides para una concepción de piedra caliza un cano minero o sea una regalía de 10 centavos de peso por hectárea por Dios cuando tú dices que ese recurso que no es renovable porque todo lo que está en el subsuelo no es renovable el oro la plata la piedra caliza lo que fuera la arena eso se acaba se acaba y si tú le extraes tú tienes que eso que tú extraes y te le deje beneficio no solamente al que le descubrió sino al dueño que es el Estado entonces cualquier negocio que tú hagas de renovable de minería tiene que ser ganar ganar gana el inversionista gana el Estado pero la ley del embudo que plantea porque para mí la ley 146 en cierta medida una ley del embudo se quería promover la minería pero a la larga que costo cuando tú planteas por ejemplo el 5% de lo que tú extraes van a la comunidad pero tú lo deduces del impuesto sobre la renta si tú por una decisión gerencial dices voy a trabajar en lo que le llaman break even o sea en puntos de equilibrio o voy a trabajar los otros años de pérdida porque es una decisión que toma cualquier empresa para salir adelante extrae un material que es del Estado y no le deja nada si fuera una industria textil pudiera ser todo eso pero la materia prima tiene que pagarla que le vendió lilasa lo que fuera entonces nosotros pretendemos hacerlo tenemos un proyecto de ley ya en el ejecutivo sometido a un proceso de consulta el mismo ejecutivo lo está está promoviendo consulta porque eso es un instrumento que va a servir de base para la nueva minería una minería fundamentado en la sostenibilidad no solamente medioambiental sino social y económica porque es la única manera de que al tú extraer un recurso no renovable lo que tú extraes se transformen en ganancias para las comunidades de manera que ellas puedan desarrollarse y el país pueda desarrollarse así que cuando se termine la extracción tú podrás contar que ese oro esa plata lo que fuera ese cobre se han transformado en desarrollo de la zona en industria en una agricultura más más sostenible más tecnificada en fin eso es lo que perseguimos con ese cambio de esa ley pero además estamos trabajando trabajando ahora en una ley que está bastante avanzada para el uso y destino de los fondos mineros o sea de los beneficios que produce la minería de manera que gran parte de ellos vayan a las comunidades y al desarrollo no solamente de las comunidades sino del país y eso no entregándole el dinero a nadie sino sobre la base de una planificación la dirección el ministerio de economía planificación y desarrollo hace sus planes bianuales lo que fuera si te dicen que en Sánchez Ramírez donde tenemos la barra y pueblo viejo tenemos que hacer tales obras tenemos que estar seguro decir esas obras salieron de los ingresos que produjo esa explotación minera y así en cualquier parte y de esa manera se transparenta que esos recursos se están usando para el desarrollo no para la politiquería incluso una de las cosas que hace que no hayan llegado es el mal uso que se le ha dado en el pasado el uso politiquero la falta de transparencia entonces se debe de legislar también en función de que eso la utilización de esos fondos tengan una supervisión rigurosa y un régimen de consecuencia en su uso pero que se utilicen planificadamente que se utilicen para el desarrollo de la zona que se incluyan entre los ingresos y ejerzo del Estado en función de que parte de lo que producen o una parte importantísima vayan directamente a esas comunidades lo otro al resto del país pero que se utilicen en el desarrollo no en gasto corriente porque estamos extrayendo un recurso que como decía no es renovable lo que tú sacaste de ahí se acabó además del pasivo ambiental entonces en otro tema que eso está en la ley minera que hemos abordado ahora mismo ahí corríamos riesgo en el proceso de cierre de minas en el proyecto de ley se establece que cualquier explotación minera tiene que tener un fondo para el cierre y la remediación ambiental depositado en un banco cubierto totalmente dos años antes de que termine la explotación en un escrocón los beneficios van que produzca esa cuenta van para la empresa pero el estado tiene la garantía de que terminada la explotación minera si no utilizan esos fondos correctamente están ahí el estado podrá disponer de los recursos para cubrir cualquier carencia de la empresa que no pase lo que pasó con Alcoa se llevó todo lo que podía llevarse y dejó los pasivos ambientales si ahí hubiera en una palabra lo que pretendemos es que la empresa en primer lugar antes de cerrar cubra haga las remediaciones y tenga los recursos necesarios para el cierre de la mina y si por algún motivo evade esa responsabilidad el estado pueda hacerlo con los recursos que ya se han ido depositando a través de los años hay una una serie de cosas así que hacen de esa ley que sea una ley moderna en beneficio del país en beneficio de lo que te decía de la sostenibilidad porque yo creo en la minería sostenible el país tiene recursos muchos recursos mineros que tiene que usarlo para el desarrollo pero tiene que hacerlo bien tiene que hacerlo de manera responsable y te repito para mi la sostenibilidad no es solamente la ambiental sino la social y económica porque la pobreza es el peor enemigo del medio ambiente tú puedes tomar todas las decisiones de protección medioambiental y si tú no creas la riqueza necesaria para que la gente pueda obtener su sustento de una manera mejor más amigable con el medio ambiente tú tendrás depravación no importa la medida que tomas no importa los guardias que metas entonces para mi la cuando hablo de sostenibilidad tenemos que tomar en cuenta esos factores económicos y sociales son parte de un son una parte integral para hablar de cualquier actividad humana productiva porque lo mismo en agricultura en la agricultura tenemos que haber sostenibilidad de esos puntos de vista porque la agricultura también mal llevada irresponsablemente la llevada le hace más daño al medio ambiente el urbanismo el turismo todo todo tenemos que hacerlo bajo esa visión bajo esa óptica y hacerlo responsablemente yo soy un defensor del medio ambiente pero estoy en contra del fundamentalismo medioambiental como del capitalismo salvaje en la minería y en cualquier otra cosa porque son como he dicho muchas veces cara de una misma moneda de la pobreza muchas veces tú con muy buenas intenciones haciendo cosas que tú crees que en bienestar del país sin darte cuenta contribuye con alimentar la pobreza contribuye a que el país no avance don Antonio Isaconde pudiéramos seguir pero aquí tenemos otro invitado tenemos a Juan Pumarola que está esperando pero no se preocupe que hay más días que lo organiza dicen allá los catalanes así que esperamos tenerlo pronto aquí porque hay que continuar estas conversaciones muy importante además todo lo que está ocurriendo ahí en ese ministerio que es un ministerio estratégico como estratégicos son los temas que manejan energía y mina así que le agradecemos su presencia aquí en Ojalá don Antonio Isaconde y a ustedes les agradecemos que se queden ahí porque vamos a conversar ahora con don Juan Pumarola quien es uno de los encargados de darle seguimiento a las visitas sorpresas del presidente de la república en el ministerio administrativo de la presidencia no se mueva de ahí gracias don Antonio Isaconde gracias a ustedes la república gracias a ustedes y gracias a ustedes Gracias.